Falta clarísima. Va la pelota del primero, ¿cierto? Pero desmedía la fuerza del fútbol de Colón de Santa Fe. Al menos, bueno, anota un gol. Recibe el cariño, el reconocimiento de la gente. Y me parece que este impas que vivió con Gustavo Quinteros va a empezar a quedar en el pasado. Bimber, entonces, al campo de gol. Fer, Maximiliano Falcón, ¿qué pasó con la pierna que no tuviste que recuperar de ese golpe? No, fue un golpe al lado de la canilla, justo al lado del músculo acá, del tibial. Pero fue más que nada por precaución, porque ahora estoy corriendo y tengo muy apretado hoy. Y para, bueno, dar ventaja con mis compañeros que están dando el máximo, no es la idea. Ahí está, la palabra de Martín Bernal Falcón.